Viajar ahora con ADO es más fácil, porque ADO ahora tiene una nueva ruta de Puebla a Pachuca y de Pachuca a Puebla. Escuchaste bien, de Puebla a Pachuca y de Pachuca a Puebla. Solo ADO une estas dos poblaciones con seguridad y comodidad. A Pachuca y Puebla, déjate llevar por los expertos. Déjate llevar por ADO. Hoy con la presencia la verdad que es un gusto el poder platicar unos minutos con este gran jugador que llegó en el 2005 al fútbol mexicano. Y aquí tenemos la ficha técnica precisamente de Emanuel Daniel, Daniel Emanuel, el achita ludueña. Él nace el 27 de julio de 1982 en Córdoba, Argentina. Debutó en México el 16 de enero, precisamente del año 2005, cuando él militaba con los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara ante Pumas, allá en la Perla de Occidente. Uno por cero quedó el marcador final y el gol lo convirtió la chita ludueña. Con Pachuca tiene cinco partidos completos, 11 partidos jugados, todos como titular hasta el momento. Y la verdad que yo lo reitero, es un placer el poder saludar a este hombre que llega al fútbol mexicano y que desde que se presenta con los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara, después en Santos, campeón inclusive con Santos, llega para Pachuca. Siempre ha mostrado un gran profesionalismo, gran persona, Daniel Emanuel, el achita ludueña. Daniel, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Daniel, desde Córdoba, Argentina, ¿cómo llegas a México? ¿Cómo se da tu paso del fútbol sudamericano para México? Sí, la verdad no fue fácil tomar la decisión por el tema de que uno estaba en River. Siempre sabemos de que es un equipo grande y que pelea cosas importantes. Me tocaba tomar la decisión de venir a Tecos, que si bien el fútbol mexicano en ese entonces se hacía más visto en Argentina, me tocaba tomar la decisión de venir a pelear el descenso que era con Tecos. Se armó un buen plantel, tomé la decisión de venir, me habló el presidente Carlos Leaño. Y bueno, no tuve la menor duda de tomarlo como un reto en mi vida, en mi vida profesional. Y bueno, me vine para acá y gracias a Dios tuvimos un torneo magnífico que llegamos a la final, salvamos el descenso y bueno, creo que fue un paso importantísimo el que di, poder volver acá, de venir acá al fútbol mexicano. Y después con Santos, campeón. Sí, dos veces, gracias a Dios, 2008 y 2012. Después también algo para decirlo porque también tuvimos que pelear el descenso cuando me tocó llegar en el 2007. Fue complicado, pero también se armó un gran plantel con grandísimos jugadores y esa cuadra de un equipo que realmente hoy está catalogado entre los mejores equipos de México por las cosas que viene haciendo últimamente, creo que lo ha demostrado. Así que después venir acá también es un sueño poder estar en este equipo. Toda la estructura que tiene el equipo Santista, sin duda alguna lo convirtió en uno de los más importantes del fútbol mexicano. Y bueno, hoy inicias una historia distinta con el equipo de los tuzos del Pachuca. O sea, tus primeras impresiones cuando te dicen, vas para Pachuca, llegas a esta institución, ves todo lo que tiene para entrenar, para poder desarrollarte. ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando llegas aquí a Pachuca? Sí, la verdad, haber llegado, cuando se nombró que venía, que ya se decidió todo, que ya estaba por viajar para acá, sí estaba esa emoción a ver con qué me voy a encontrar. Sí tenía amigos que habían jugado acá y me habían dicho que era algo magnífico venir acá y estar en un club como este, pero uno lo tenía que vivir, tenía que llegar. Llegar y ver esto, la verdad somos privilegiados de poder estar en un equipo así, en unas instalaciones como las que tiene este club, la verdad son muy pocos, te estoy hablando muy poco en el mundo, porque me toca hablar con amigos que tengo fuera, que llegó ahora mismo Fernando Cabenegui y yo hablaba con él y me dice, en España yo no te pensé que es todo color de rosa como parece, porque voy a decir, está en España, tiene lo mejor y no. La verdad son cosas que a uno lo lleva a decir, bueno, estoy acá y voy a tener que romperme, entrenar al máximo, dar lo mejor. ¿Por qué? Porque estoy en una de las mejores instituciones de México, ganadoras, y por eso uno tiene que entrenarse al máximo. Hace un momento platicaba acerca de, pues, te queda esa incertidumbre, ¿no? De llegar a un equipo nuevo, saber cómo te va a ir o pensar o tener nuevas ilusiones y de repente hoy te encuentras, ya lo mencionabas, con Fernando Cabenegui, que hicieron una dupla maravillosa allá en River Plate, ¿no? Sí, sí, después que me toca hablar con él, que me llame y me pide referencia de acá, yo le dije, pero llevo también poquito como vos, un mes, un mes y medio, pero bueno, digo, la verdad, le di los mejores consejos de cómo era todo por acá, la verdad no tuvo la menor duda de venirse, es un jugador bárbaro que nos viene a enriquecer el plantel, y la verdad tenemos un plantel muy rico, con muchas cualidades, que la verdad cualquiera puede jugar, así que gracias a Dios es el problema que va a tener Gaby cuando tiene que armar el 11 inicial, o los 18 que tienen que jugar, pero bueno, es lo más lindo, que tenga ese problema de quién tenga que jugar y no que le falten jugadores, así que Fer creo que nos va a dar muchísimo, va muy bien en su adaptación, va a ir mucho mejor, y bueno, eso es lo que queremos todos. Bien lo señalas, un lindo problema, ¿no? El que tiene el director técnico, muchos quisieran tener ese problema en sus equipos, y realmente hoy lo tiene Gabriel Caballero. Achita, pues tú heredas de tu familia el fútbol, de tu papá, el fútbol, y heredaste inclusive el sobrenombre, ¿no? Sí, él le decía a Nacha, gracias a Dios, siempre dice que saca lo mejor de cada uno, me tocó saber sacar lo mejor de mi padre, que jugó, que fue un gran jugador por lo que todos dicen, y bueno, la verdad, más allá del jugador, el padre y la familia que uno tiene atrás, que lo ha apoyado mucho, y bueno, hoy en día siempre uno tiene que agradecer eso, y agradecerle a Dios, siempre le digo, agradecerle a Dios, porque todo lo que uno tiene, la verdad, es un privilegio, ¿no? No te pregunto de la adaptación al fútbol mexicano, porque ya nos lo has comprobado, campeón dos veces, jugaste una final con tecos, fuiste parte muy importante de esta salvación del equipo de Guadalajara, pero ¿no te ha pegado la altura? De repente la ciudad de Pachuca, 2.400 metros sobre el nivel del mar, es complicado, ¿no? ¿No te ha pegado esto? Sí, al principio fue un poquito complicado, pero bien, uno no tiene que buscar excusa ni nada de eso, si bien es un poquito complicado, pero a la vez nos vamos acomodando, los trabajos se van haciendo específicos y todo eso, y la verdad, me he sentido muy bien, creo que el trabajo lleva a que cada vez te sientas mejor y puedas ya dar mucho más, así que creo que eso es un buen comienzo. Has convertido en tres ocasiones con el equipo de Pachuca, las tres en Copa, dos con Atlante, una en contra de Correcaminos, ¿cómo ha venido esta adaptación? ¿Es distinto el torneo de Copa, el de Liga? ¿Cómo lo has sentido? Sí, vos fíjate que nosotros lo tomamos con una seriedad importante, porque el club te lo exige, esta camiseta te exige jugar y ganar todo. Si bien quedamos ahí a la orilla, por penales, que son circunstancias que te llevan, es una lotería, todos sabemos, pero bueno, me tocó convertir ahí, no me ha tocado en el torneo, pero siempre digo, si mi equipo anda bien y uno está tranquilo, ojalá, y puedan venir, es así, el fútbol siempre viene, pero hay que trabajar, hay que dar lo máximo. Lo que viene para Pachuca de manera inmediata es en la jornada número 12, el equipo de León, un partido que se puede llegar a prestar especulaciones y seguramente muchos van a presentar esto, las especulaciones, que si son los primos o los hermanos, el hermano mayor que visita al chico. ¿Tú cómo ves este partido? Porque los dos están ávidos de los tres puntos. León, por la situación que está viviendo para el siguiente año futbolístico, tiene que sumar lo más pronto posible para evitar ya, de una vez por todas, esta situación del descenso. Y Pachuca puede quedar fuera, si no suma de tres, de ese convoy de los ocho clasificados. ¿Tú cómo lo sientes, ese chico? Sí, mira, nosotros, si bien sabemos de lo que significa que estén los mismos dueños, la verdad nosotros lo dejamos al margen a eso. Nosotros queremos ir a jugar, sabemos que vamos a tener un partido difícil, que no va a ser fácil y no hay que confiarse porque el equipo no haya ganado y no haya mostrado el mismo nivel que mostró el torneo pasado, estoy hablando de León. Y nosotros, por ahí no hemos encontrado esa regularidad que todos queríamos también tenerla de visitante como la hemos tenido local. Pero siempre hay tiempo para ir a hacer un buen juego y traernos otros puntos porque, como decimos, están todos ahí muy cerca, que si ganás te volvés a aprender y si perdés te quedás hasta séptimo, octavo y hasta por afuera. La verdad, estamos conscientes de nosotros y el sueño que tenemos nosotros y lo primero que se nos pasa por la cabeza es la liguilla, que es a lo que vamos a apuntar. Pero en eso tenemos tres puntos que realmente van a ser complicados. Creo que vamos a tener que hacer un partido muy intenso, muy inteligente porque enfrente vamos a tener un rival difícil. Y sobre todo que va a tener el apoyo de su afición. Estar jugando en el Nou Camp allá en el Bajío Mexicano no es nada sencillo. Esto pesa, ¿no? El apoyo de la afición, ya sea de visita o de local, te pesa, ¿no? Sí, sí, pesa. Pero también lo que tenemos que hacer nosotros es que pese en contra de ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros le quitamos la pelota, pues si nosotros llegamos a convertir, ya los nervios van a jugar en contra de ellos. Así que la gente no creo que esté muy contenta si su equipo va perdiendo y más en la situación en la que está en ellos. Así que nosotros tenemos que usar eso, pero a favor no está. Yo te digo, es la primera vez que entrevisto a un jugador y me dice eso, ¿eh? Y eso es una forma inteligente y distinta de ver el fútbol. Porque todos los factores, evidentemente, son parte del fútbol y parte de un partido. Pero fíjate que me gusta tu respuesta porque habría que jugar también con esas situaciones. Porque también la gente de León es una afición muy entregada a su equipo, pero también cuando no van las cosas como ellos piensan, pues se les puede revertir. Eso es un punto muy importante y la verdad que me llamó la atención tu respuesta. En cuanto a la tabla general, Daniel, los Tigres son los que tienen, ahí tenemos esta información. Los Tigres son los superlíderes hasta el momento, 25 puntos. El Atlas, que lejos de pensar ya en el descenso, está pensando en la clasificación a la liguilla con 23 unidades. América 21, lo mismo que Santos, Laguna de Torreón. Y Pachuca está ahí en el quinto puesto con 19 puntos. Un poco lo que tú comentas, que si por ahí te rezagas un tantito dentro de los partidos, puedes quedar por fuera. Y eso me parece que Pachuca hoy con toda la renovación que tiene y con ese espíritu que con la llegada de Gabriel Caballero llega de nueva cuenta a Pachuca, pues no puede dar el lujo de dejar pasar los puntos por enfrente. ¿Qué es lo que te dice Gabriel Caballero? Gabriel Caballero es un técnico joven, un técnico Nobel en el primer circuito mexicano. ¿Tú cómo, qué has platicado con él? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué te comenta? Sí, la verdad es una persona que conoce muy bien el fútbol mexicano y aparte el club. Creo que ha sido la persona indicada en poner en un comienzo de etapa, le podemos llamar así porque se armó casi, llegaron 8 jugadores, 8 o 9 jugadores, que realmente es complicado. Pero a la vez él ha hecho que la adaptación de todos nosotros que hemos llegado haya sido buena. ¿Por qué? Por la comunicación. Tanto él como los dirigentes, los mismos compañeros que estaban acá, nos han recibido de una manera realmente importante. Y es la comunicación que tiene con el jugador, de hablar, de cómo te sentís, qué te hace falta, dónde te sentís más cómodo. Él busca, si bien con todo el respeto, escuchar al jugador. A ver, ¿dónde te parece a vos que dentro de la cancha podés rendir más? ¿O qué ven ustedes adentro cuando terminan dentro de tiempo? Yo veo esto de afuera. Pero de adentro por ahí se ve distinto o se siente distinto. Hay una comunicación tanto de él hacia nosotros y como nosotros hacia él. Y siempre con mucho respeto, que eso es lo que no se tiene que perder nunca. No, definitivamente. Y qué bueno que además la tengan. Y un hombre de tanta experiencia en el fútbol mexicano como tú, pues es importante que lo comenten los medios para que la gente vea esta sinergia y esta unión que tiene el equipo de los Tuzos del Pachuca. Pero bueno, Daniel, pues queremos agradecerte muchísimo. Sabemos que en la semana tuvieron entrenamientos dobles, se viene un partido bastante complicado, están concentrados y metidos en ese sentido. Te agradezco muchísimo el que nos hayas entregado estos minutos. Sobre todo para la gente que nos sintoniza a través de Fox Sports en este programa, que es el dedicado del equipo Kuna del fútbol mexicano, el equipo de los Tuzos del Pachuca. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme y hasta pronto.